Por culpa de tu amor Desesperando en este viaje triste va mi vida Y lleno mi equipaje de marcas alegrías Por culpa de tu amor vivo muriendo Por culpa de tu amor vivo sufriendo Por culpa de tu amor van ahondragando El pobre corazón que te estoy dando Mátame si quieres pero no me olvides Pero no me olvides Pero no me olvides Mátame si quieres pero no me olvides Pero no me olvides Mátame si quieres pero no me olvides Pero no me olvides Pero no me olvides, matame si quieres pero no me olvides, pero no me olvides, pero no me olvides. Por culpa de tu amor vivo llorando, por culpa de tu amor desesperando, te diste viajes tristes para mi vida y lleno mi equipaje de muertas alegrías. Mátame si quieres pero no me olvides, pero no me olvides, pero no me olvides, pero no me olvides. Mátame si quieres pero no me olvides, pero no me olvides, pero no me olvides. Cántame si quieres pero no me olvides Pero no me olvides Pero no me olvides